La Municipalidad de Traigén presenta Breve Informativo Municipal El pasado 27 de noviembre, en compañía de sus hijos, nietos y bisnietos, la señora Juana de Dios Soto Vázquez celebró 100 años de vida. La vecina de nuestra ciudad, tal vez la más longeva de nuestra comuna, recibió besos, abrazos y el cariño de toda su familia. Además, dadas las características de la ocasión, sus familiares decidieron invitar al alcalde de nuestra comuna, don Rigoberto Ocesponce, quien compartió la alegría de los presentes, los que acompañaron a una emocionada señora Juana. Alfredo Nostroza, lleno de la centenaria festejada, destacó la importancia que para la familia tiene el hecho de celebrar este cumpleaños y el cariño que todos sienten hacia su querida abuelita, quien sin duda ha sabido entregar una lección de vida. Sus 100 años significan de sabiduría, de bondad para la familia, de enseñanza y tolerancia, más que nada. Hay un biennieto que anda por ahí, que son sus ojos y él le quita el sueño. Pero más que nada, por el tiempo que ella nos ha acompañado, hemos querido hacer este pequeño homenaje. Por sus 100 años y porque siga acompañándonos. Por su parte, el alcalde Oces agradeció la invitación extendida por los familiares, destacando que el gobierno local no tan solo debe preocuparse meramente de lo administrativo, sino también compartir con los vecinos alegrías como esta. Le quiero agradecer mucho que nos haya invitado. Para mí es un honor, siempre ir a un aniversario es importante, pero 100 años ya es otra cosa. Yo vine muy reconocido, muy contento, muy feliz. Por eso le agradezco que haya ido, se haya tomado la molestia de ir al municipio y decir que era bueno que vinieramos aquí. Lo hicimos con mucho gusto, yo creo que nosotros no podemos ir por la vida atendiendo cosas que pudieran ser muy potentes desde el punto de vista administrativo, infraestructura, etcétera, etcétera, y obviar, sonlayar cosas como esta. La familia de la señora Juana celebró durante toda la tarde esta importante conmemoración, aprovechando la oportunidad para manifestar todo su cariño y afecto a la abuelita, quien, a pesar de los años, muestra una lucidez y jovialidad envidiable. Enmarcada dentro de las actividades del 131 aniversario de nuestra ciudad, el pasado 30 de noviembre se presentó en el Centro de Detención Preventiva de Traiguén, frente a las autoridades y público presente, la obra Pinocho. El evento fue posible gracias al proyecto presentado por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Traiguén, y que hizo posible la contratación de dos actores profesionales, quienes capacitaron a los internos del Centro de Detención Preventiva de nuestra ciudad, para luego de dos semanas de ensayos, presentar esta hermosa obra. María Teresa Martínez, encargada de Cultura del municipio, destacó que desde ya hace algún tiempo que la Municipalidad de Traiguén viene impulsando el teatro, y que pretenden seguir trabajando con los internos del CDP en iniciativas similares. Mira, la verdad es que esta ya no estamos iniciando, esta es una continuidad del proyecto, se presentó el año 97, y ahora ya estamos en nuestra tercera etapa, yo creo que esto más que nada es una continuidad para que las personas que están acá puedan seguir trabajando en esto, que sin duda ellos lo hacen muy bien. Ese mismo día, pero a las 20 horas en el Teatro Municipal, se presentó la obra Mama Rosa, a cargo de la compañía La Guerrilla, dirigida por Hugo Mejías y con la participación de la reconocida actriz Grimanesa Jiménez, conquistó a todos los presentes quienes aplaudieron al elenco, que se mostró agradecido por la recepción de la obra en nuestra comuna. A las 11 horas del pasado jueves 3 de diciembre, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad la ceremonia de entrega de los lentes ópticos, resultado del operativo oftalmológico efectuado durante el mes de octubre en una actividad patrocinada por la Municipalidad de Traillén, luego de las gestiones realizadas por la señora Josefina Vargas, viuda de Matus, quien a través de esta obra de beneficencia quiso recordar la memoria de su marido, Ricardo Matus Lagos, exalcalde de Traillén. Fueron 60 las personas que se dieron beneficiadas, todas ellas se mostraron agradecidas de la iniciativa, valorando lo que significa la entrega de estos lentes ópticos. Por su parte, el alcalde de la comuna, Rigoberto Zesponse, quiso dejar en claro que la Municipalidad siempre ha estado a disposición para quienes deseen impulsar este tipo de iniciativas. Esta es una solución que en lo personal me deja orgulloso. La señora Pevita se acercó hace bastantes meses con esa inquietud, la acogimos de inmediato y colaboramos con ella. Pero esta es una idea que ella planteó con un amigo profesional y me dijo, alcalde, yo quiero hacer esto en recuerdo de mi esposo que está aquí en este cementerio. Y conociendo a don Ricardo, nos pusimos como municipio a disposición de esta idea que hoy ustedes pueden ver concretada profesionalmente. La actividad finalizó con la alegría de los presentes y la satisfacción por parte de las autoridades y la señora Josefina Vargas Viuda de Matus, quien pudo apreciar el afecto que los traguininos aún sienten por el recordado excedil. Con una convivencia realizada en la sede de la Junta de Vecinos de la Población Larocana, las 23 socias del taller laboral 2 de diciembre pusieron fin a la capacitación en pintura, corte y confección ejecutada gracias a fondos entregados por la Municipalidad de Traiguén a través del FONDEVE, Fondo de Desarrollo Vecinal. La actividad se llevó a cabo el pasado viernes 4 de diciembre y contó con la presencia del alcalde de la comuna, don Rigoberto Oces Ponce, y su esposa, la señora Olivia Serna de Oces, quien participó activamente en la capacitación. La señora María Cárcamo, sir presidenta del taller laboral 2 de diciembre, explicó de qué se trató esta capacitación. Estamos trabajando nosotros con un FONDEVE que recibimos de la Municipalidad una ayuda para las socias. Aquí se les entrega material a ellas para que trabajen, para que salgan adelante. Eso es toda la idea de nosotros, que las señoras puedan vender y tener para los gastos que tienen en su casa. Por su parte, la señora Olivia Serna de Oces, quien es madrina del taller 2 de diciembre, destacó el esfuerzo puesto por las integrantes del grupo. Ellas acudieron a mí para que las acompañara y las orientara. Entonces, yo soy la madrina de este taller laboral 2 de diciembre. Y es muy grato para mí encontrarme con ellas porque son unas personas muy trabajadoras. O sea, aparte de compartir y tener convivencia entre ellas, el tenor de ellas es aprender y cada día hacer más cosas. La señora Olivia Serna y las más de 20 damas que participaron en el taller destacaron la labor entregada por Carolina Sandoval, monitora del curso quien desinteresadamente capacitó a las integrantes del taller 2 de diciembre en Pintura Bauer. Quiero aprovechar de darle las gracias a Carolina Sandoval, una amiga, que gentilmente accedió a ser monitora y ellas hicieron un curso de Bauer. Una cosa que es bastante de alto costo, digamos, pero con el proyecto, con la platita que consiguieron, ellas pudieron comprar los materiales y Carolina gentilmente accedió a hacerles el curso. Las 23 socias compartieron durante toda la tarde ocasión aprovechada de más para preparar la exposición pública de sus trabajos, programada para el próximo 19 de diciembre en la Plaza de Avenida Brasil. La Municipalidad de Treguén presentó Breve Informativo Municipal www.pintura.com 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 www.pintura.com